¡Hola innovadores! En el vídeo anterior estuvimos aprendiendo a diseñar un trabajo de investigación para nuestros alumnos utilizando la herramienta Google Classroom. En este vídeo lo que vamos a hacer es crear una rúbrica para poder evaluar ese trabajo de investigación. Y evidentemente lo vamos a hacer también con Google Classroom. Es lo que se llaman guías de evaluación. Y en este vídeo vamos a aprender a diseñar una guía de evaluación en Google Classroom y también vamos a aprender a exportar guías de evaluación para poder compartirlas con otros docentes y a importarlas, es decir, a utilizar las que otros docentes han compartido con nosotros. ¿Estáis preparados? ¡Pues vamos allá! Bien, pues lo primero que vamos a hacer es entrar en Google Classroom, ya sabéis, classroom.google.com Entramos a la clase, si os acordáis esta es la clase, mirad, en trabajo de clase en la que en el vídeo anterior estuvimos creando esta actividad, esta tarea de investigación. Era esta, investigación sobre la serie Sí y el coronavirus, ¿vale? Aquí teníamos el trabajo de investigación, esa plantilla que creamos, ¿vale? De investigación para comparar y para contestar estas preguntas sobre metacognición. Bueno, pues cerramos por aquí y lo que hacemos ahora, mirad, es entrar en el modo de edición, en la opción editar. Aquí lo tenemos de esta tarea y vamos a crear nuestra guía de evaluación. En realidad esto deberíamos haberlo hecho en el momento de creación de esta tarea, para que los alumnos tengan esta guía desde el principio, desde el primer momento. Pero que sepáis que también se puede añadir a mitad o una vez que la tarea ya está publicada. Vamos a entrar en guía de evaluación, ¿vale? Y mirad que puedo crear una guía de evaluación, reutilizar una guía que ya haya utilizado previamente y finalmente importar de hojas de cálculo. Bueno, en primer lugar vamos a ver crear una guía de evaluación, luego veremos estas otras. Vamos a crearla. Bueno, pues mirad qué sencilla es la interfaz para crear una guía de evaluación o lo que llamamos comúnmente como rúbricas, rúbricas de evaluación. Aquí tenemos el título de la tarea, ¿vale? Todo esto. Mirad que podemos utilizar la rúbrica sin puntuación o con puntuación. Yo lo voy a utilizar en este caso con puntuación. El orden de la puntuación puede ser descendente o ascendente. Es decir, que vaya de más a menos o de menos a más el ascendente, ¿vale? Pues vamos a dejarlo, por ejemplo, descendente. Y aquí empezamos a establecer nuestros criterios, que son cada uno de los ítems que yo quiero que aparezcan en esa guía de evaluación o esa rúbrica, ¿vale? Todo aquello, todos aquellos criterios que yo vaya a utilizar, a incorporar en la rúbrica. Estamos hablando de un trabajo de investigación. Así que nuestro primer criterio, por ejemplo, va a ser búsqueda de información, ¿vale? Bueno, búsqueda y selección de información. Aquí vamos a evaluar cómo nuestros alumnos han buscado y han seleccionado la información más pertinente en ese trabajo de investigación. A continuación podríamos describir ese criterio. También lo podemos dejar en blanco porque es un campo opcional. Y mirad, porque ahora lo que tenemos aquí es la posibilidad de definir esos niveles de consecución de este ítem, de este criterio de evaluación. Estamos en la búsqueda y selección de información. Los puntos son obligatorios porque hemos seleccionado una rúbrica con puntuaciones. Podemos elegir, por ejemplo, un punto. Bueno, y en realidad hemos dicho que sea en orden descendente. Es decir, que vamos a empezar por la mayor puntuación. Oye, vamos a poner cuatro niveles de consecución. El mayor de todos, el de nivel cuatro, va a ser el nivel excelente. Y en este caso vamos a poner, pues, una descripción. Por ejemplo, a continuación con este botón, el botón más, mirad, que añadimos a la derecha el siguiente nivel de consecución, en este caso el de tres puntos. Vamos a poner de nivel el título satisfactorio y la descripción. Hacemos de la misma forma con el siguiente nivel de consecución, el nivel dos. Vamos a llamarle mejorable y una descripción. Y de la misma forma con el nivel uno, que vamos a llamar insuficiente. Bien, pues ya tenemos, mirad, nuestro primer criterio de evaluación, nuestro primer ítem, búsqueda y selección de información con nuestros cuatro niveles, con sus puntuaciones, sus títulos de nivel y sus descripciones respectivas. Lo que vamos a hacer ahora, o mejor dicho, lo que podríamos hacer ahora es, por una parte, mirad en este botón de los tres puntos, es duplicar el criterio. Y se me duplicaría todo, toda esta información, ¿vale? De igual forma, puedo añadir un criterio, mirad, aquí lo tenemos, completamente en blanco. En mi caso, voy a reutilizar información, al menos las puntuaciones y los títulos de cada nivel. Así que, bueno, pues en este caso, con el botón de los tres puntos, eliminar este criterio. ¿De acuerdo? Pues nos venimos aquí, al botón de los tres puntos, duplicar criterio, ¿vale? Mirad que se me mantiene toda la información. Simplemente voy a cambiar el título del criterio, por ejemplo, comprensión del tema, ¿vale? Mantengo los niveles, la puntuación, los títulos y simplemente modifico las descripciones. Bien, y mirad que tenemos aquí el segundo nivel. Vamos a añadir un tercero, lo mismo, desde el botón de los tres puntos, duplicar criterio. Cambio el título del criterio. En este caso, por ejemplo, serían esas preguntas del final del trabajo de la metacognición, ¿vale? Ahí está. Mantenemos como antes, también, los puntos y los títulos. Y vamos allá. Bien, pues así podríamos hacer con todos y cada uno de estos criterios que queremos evaluar. Mirad porque siempre que presionemos el botón de los tres puntos, podemos duplicar el criterio, como ya hemos hecho anteriormente, eliminar el criterio, como también habíamos hecho. Y finalmente, mover los criterios, tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿De acuerdo? Hemos movido un criterio, una posición hacia arriba. Bueno, cuando tenemos nuestra rúbrica ya diseñada y completada, rellenada, presionamos el botón de guardar. Y aquí la tenemos. Mirad, hacemos un clic para ver cómo ha quedado. Y aquí la tenemos. Mirad la búsqueda y selección de información con los cuatro niveles. Mirad que con este botón podemos contraer el criterio. Bien, ahí quedaría de forma colapsada, ¿vale? Aunque si yo me coloco encima con el cursor, tengo ahí en forma de tooltips, unas sugerencias, ¿no? Sobre en los puntos y el título de cada uno de los niveles. Y luego puedo expandir los criterios. Aquí tengo los tres criterios que he definido. Están contraídos y los puedo, ahí está, expandir. ¿De acuerdo? Bueno, con el botón de los tres puntos, aquí arriba, a la altura del título, puedo volver a entrar en el modo de edición de la rúbrica. Aquí la tengo, ¿vale? Cierro. Y puedo también, mirad, eliminar la rúbrica, que evidentemente no lo voy a hacer, o exportarla a hojas de cálculo, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a ver ahora después. Bueno, ya tengo la rúbrica, ahí está, ya tengo la rúbrica creada. Ahora tengo que guardar la tarea para que se guarde la tarea con esta modificación que hemos hecho. Aquí está la rúbrica, la cual la acabamos de ver. Y es tal cual la verían nuestros alumnos, ¿vale? Ahora imaginar que nuestros alumnos han ido entregando ese trabajo de investigación. Bueno, pues simplemente yo entro, por ejemplo, al trabajo del alumno 1. Y mirad, porque además de ver evidentemente aquí, como siempre, el cuadro de texto para poder crear un comentario privado, ¿vale? Para poder enviar al alumno, pues un texto solamente dirigido hacia él, o que él lo pueda enviar hacia nosotros. Mirad que tenemos aquí la rúbrica de evaluación. Y mirad qué fácil es rellenarla. Búsqueda y selección de información, ¿vale? Pues aquí tendría, por ejemplo, dos puntos mejorable, la metacomisión, tres puntos satisfactorio, y tres puntos satisfactorio a la comprensión del tema. Por ejemplo, pues mirad que dos puntos de cuatro, tres puntos de cuatro y tres puntos de cuatro, dan un total, suman un total de ocho puntos sobre doce. Lo que es lo mismo, convertido a nota sobre diez, es decir, sobre el cien por cien del total, pues el alumno 1 ha obtenido, según esta rúbrica rellenada, un 6,67. Pero es que mirad que la nota, también la tenemos aquí a la izquierda, que ya está en forma de borrador. Solamente haría falta, mirad, enviar, enviar o devolver, en este caso, la calificación para que al alumno le llegue. De momento no le ha llegado nada, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con el alumno 2, pero es que, además, mirad que podemos, evidentemente, rellenar la rúbrica, pero si tenemos dudas, podemos acudir, mirad, si yo hago aquí a expandir criterio, a cada uno de los descriptores de esta rúbrica, de los niveles de esta rúbrica, ¿vale? Mirad qué fácil es seleccionar el nivel deseado. Cuando lo tengamos, mirad que este alumno, con esta forma de evaluar, pues tiene un 9,17. Y finalmente, el alumno 3, ¿vale? Ahí está. Tendría, en este caso, un 5, ¿de acuerdo? En el momento en que yo decida, envío la información, envío, mirad, estas calificaciones, con la posibilidad de añadir, además, un comentario privado a todos y cada uno de estos alumnos que he evaluado. Y mirad que la nota, la calificación, está llegando hacia ellos. Y mirad que ya hay 3 entregas de vueltas. Ya me ha llegado por aquí también al móvil, porque lo tengo sincronizado con la cuenta de uno de los alumnos. Bueno, pues hasta aquí lo que sería la forma de crear una guía de evaluación y de rellenarla, de calificarla. Vale, lo que podríamos hacer ahora es aquí en instrucciones, nos venimos al botón de los 3 puntos. Y mirad, porque presionamos el botón de editar, entramos a la rúbrica y acordaos que aquí, en el botón de los 3 puntos, podíamos exportar a hojas de cálculo. Se está exportando a hojas de cálculo, dice exportación completada, vamos a verla. Oye, ¿y dónde se almacena esta exportación? Porque aquí se nos ha abierto una hoja de cálculo, además con un formato muy particular. Veis que se entiende, ¿vale? Pero dice que se recomienda no editar las guías de evaluación en formato de hoja de cálculo. Que lo mejor que podemos hacer con esto es no editarlo. Sabemos que está aquí, sabemos que esta guía de evaluación exportada en formato de hoja de cálculo, lo puedo compartir con quien yo quiera. Yo soy el profesor 3 y lo voy a compartir con el profesor 1, ¿de acuerdo? Lo podría compartir con los profesores que yo quisiera, además con permiso de editor, permiso de lector, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, esto ya digo, se recomienda que no se modifique. ¿Y dónde está en Drive? Bueno, pues vamos a entrar en Drive y lo comprobamos, ¿vale? Yo esto está aquí, ¿vale? Lo tengo en reciente, ¿vale? En acceso rápido. Pero yo me meto en Classroom y mirad que aparte de tener una clase, una carpeta por cada una de las clases de Classroom, tengo una carpeta que se me ha creado automáticamente y que se llama, aquí la tenemos, guías de evaluación exportadas. ¿De acuerdo? Pues, bueno, pues tengo aquí ya dos que he exportado, ¿vale? Una que he hecho antes y otra que he hecho ahora, que es precisamente esta que tengo aquí. Bueno, podría compartir, como he dicho antes, con personas concretas, también mediante el enlace, ¿vale? Y de igual forma también podría incluso compartir toda esta carpeta, ¿vale? De manera que compartiría con todos, todas las rúbricas, todas las guías de evaluación que contuviera esta carpeta. A la que van a parar todas las guías de evaluación que yo exporto desde Classroom, como he hecho con esta rúbrica. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, esa es la forma de exportar. ¿Cómo importaría una rúbrica? Pues, muy sencillo. Yo creo una nueva tarea. Vamos a venirnos otra vez a trabajo de clase, crear tarea, ¿vale? Bueno, veis que la guía de evaluación está deshabilitada porque al menos la tarea tiene que tener el título. Voy a poner aquí, por ejemplo, tarea de prueba. Ahí está. Ahora, guía de evaluación ya está activo. Puedo crear una guía de evaluación, como ya he hecho anteriormente. Puedo reutilizar una guía de evaluación, ¿vale? Esto significaría, mirad, reutilizar como hacemos con los materiales, con las tareas de otras clases o de esta misma clase, volver a utilizarlas, ¿vale? Podría hacerlo sin problema. Mirad, voy a hacerlo. Seleccionar. Y mirad que aquí ya tengo la guía de evaluación, ¿vale? Un aspecto interesante es que esta guía de evaluación es editable, ¿vale? Mirad, si yo la edito, puedo cambiar lo que yo considere de esta guía de evaluación. Y los cambios que yo aplique en esta guía de evaluación no van a sobreescribir la guía original. Es decir, estoy reutilizando la guía de evaluación y a la hora de editarlo se me está generando una copia modificada. Pero por otra parte, en la tarea anterior, se mantiene la original sin cambios, ¿vale? Esto sería la forma de reutilizar. ¿Puedo eliminar también la guía de evaluación? Mirad, desde aquí, ¿vale? Se va a eliminar de forma completa, ¿vale? Pero evidentemente esto no afectará a la guía de evaluación desde la que estoy importando, ¿de acuerdo? Eliminar. Y, por supuesto, el tercero de los pasos, puedo importar de una hoja de cálculo. Bueno, pues mirad que yo puedo navegar. Ahí ya me aparecía, ¿vale? Pero dentro de la carpeta Classroom, guías de evaluación. Esto no tiene sentido hacerlo uno mismo, ¿vale? O sea, exporto una guía a mi Google Drive y luego la importo. Pues no, para eso tienes la opción de reutilizar que hemos visto anteriormente. Es mucho más eficiente. No tenemos que hacer este paso. Pero sí que nos viene muy bien para buscar, navegar por esa carpeta o esa rúbrica, esa hoja de cálculo que nos han compartido. Pues bueno, pues la seleccionamos. Imaginad que esta nos la ha compartido un profesor. Que no, que es la nuestra, la que hemos creado nosotros mismos. Pero vamos a pensar que, bueno, pues que nos la ha compartido alguien. Y mirad por qué ese formato que hemos visto antes en forma de cálculo se ha traducido dentro de este formulario, dentro de esta estructura de rúbrica. Y mirad que yo puedo, pues evidentemente, modificar. Atención, que si yo modifico esta rúbrica, esta guía de evaluación, no estoy modificando la rúbrica de la persona que me ha compartido esta rúbrica. Estoy creando una copia y esa copia se está modificando, ¿vale? Lo estoy modificando yo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo en el que hemos explicado cómo diseñar y cómo crear una rúbrica o una guía de evaluación en Google Classroom. También hemos visto cómo exportarlas, cómo reutilizarlas y cómo importarlas. Espero que este vídeo os haya resultado útil e interesante. Si ha sido así, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal. Y si queréis aprender más sobre herramientas de Google aplicadas a la educación, os animo a que os matriculeis en mis cursos con más de 200 vídeos en los que os preparo para que os podáis convertir en educadores certificados de Google de nivel 1 y educadores certificados de Google de nivel 2. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, ¡que la innovación os acompañe! ¡Gracias! ¡Gracias!